Radio Santa Cruz presenta el Evangelio del Día Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjuagó con su cabellera y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó ¿Por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo, no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús, déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él, muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor.